Música Hola amigos, una vez más vengo a traerles otro video tutorial y hoy vamos a aprender a crear una USB bootable con UltraISO ¿Por qué recomiendo UltraISO? porque es más seguro y como dicen por ahí, la vieja confiable entonces, UltraISO pues deja muy bien las memorias listas para bootear entonces, no siendo más, vamos a comenzar entonces, quiero invitarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban nuevos videos nuevas actualizaciones que estaré subiendo bueno, no siendo más, en la descripción del video voy a dejar este archivo que es la instalación de UltraISO le vamos a dar el botón derecho y le vamos a decir ejecutar como administrador le vamos a decir que sí siguiente, le vamos a aceptar la licencia de ponemos siguiente, siguiente y como ya tenía una versión anterior, pues le voy a decir que sí que es la que escriba sobre ella misma y de aquí no movemos nada, le damos siguiente, siguiente y listo ahí quedó, entonces le quitamos nuestra palomita acá listo, ya quedó nuestro UltraISO listo, pues aquí ya lo tenemos entonces, me va a venir aquí y aquí tengo mi USB ya lista aquí pueden ver, una USB de 7 GB en adelante perdón, 8 GB en adelante entonces, ya teniendo nuestra USB lista les recomiendo si tienen datos y eso, salvarlo listo entonces, lo que vamos a hacer es que aquí está mi acceso directo de UltraISO y aquí está mi Windows entonces, quiero decirles que este programa de UltraISO sirve para quemar CDs y también para montar imágenes ISO entonces, sirve para las tres cosas para crear USB booteables para montar imágenes ISO y también para grabar imágenes o grabar SIS entonces, por hoy vamos a ver la parte de cómo bootear una USB entonces, vamos a darle el botón derecho y le vamos a decir ejecutar como administrador y le vamos a decir que sí si no se ejecuta como administrador les va a arrojar un error de que no los va a dejar bootear bueno, aquí le vamos a decir evaluar y aquí venimos archivo y vamos a decirle abrir y como yo tengo mi imagen está en el escritorio mi imagen de Windows y ya está cargada entonces le voy a decir aquí en auto arranque esperar a que cargue y vamos a decirle aquí grabar imagen de disco listo, aquí ya nos aparece nuestra memoria de 8 GB y no vamos a decirle formatear sino a decir grabar cuando la vamos a decir grabar nos va a mandar una alerta que si estamos seguros de que vamos a grabar nuestra memoria entonces le vamos a decir que sí y comenzará el proceso de grabación que dependiendo de la velocidad de su computador dependiendo de su memoria RAM dependiendo de cómo sea su máquina así mismo le va a grabar rápidamente listo amigos entonces eso es todo no olviden suscribirse y darle like hasta una próxima chao chao gracias gracias gracias